¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia, dado que compartiremos una gran buena nueva de nuestra Fuerza Aérea. Esto es, que recibirá su primer KC-130R modernizado con el sistema NP-2000 de Collins Aerospace. Espero que les guste. Según indica el portal InfoDefensa, la Fuerza Aérea de Chile está próxima a iniciar las pruebas de vuelo en el primer KC-130R modernizado con el sistema NP-2000 de Collins Aerospace. Este correspondería al Hércules matrícula FACH-992, siendo el primero en recibir las mejoras que le permitirán aumentar sus prestaciones, así como también simplificar la mantención de la aeronave. Para el mes de septiembre comenzarán las pruebas de vuelo, esperándose que para fines de este año otras tres unidades sean ingresadas a Aenaer para recibir las mismas mejoras. En la actualidad, la Fuerza Aérea de Chile opera 7 Lockheed C-130 Hércules, 4 de la variante H, de los que 2 fueron recibidos nuevos a inicios de los años 70, los otros 2 fueron recientemente incorporados, recibidos de segunda mano de los stops de la USAF. Mientras que los otros 3 corresponden a la versión KC-130R, también recibidos de segunda mano, pero esta vez del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Los KC-130R, además de ser aviones de transporte táctico, también pueden efectuar labores de rebostaje aéreo, con un sistema de canasta. Esto les permite, por ejemplo, poder reabastecer a los aviones de combate F-5EF Tigre III. Con estas mejoras, se espera que los aviones puedan servir hasta más allá del año 2040. Sin lugar a dudas, esta es una excelente noticia, dado que permitirá a nuestra querida Fuerza Aérea poder operar por mucho tiempo más a estos extraordinarios e históricos aviones de combate. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y darle like a este video, además de darle a la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!